No demos todo por perdido, aún no llega la sangre al río Imaginé un final distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio De querer alcanzar estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón Si como a mí aún te queda este dolor Si no te vas Te hago sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar